hola amigos acompáñenme a hacer este hígado encebollado quedó delicioso los que están en el estilo de vida cetogénico pueden comerlo con ensalada y los que no acompañarlo con frijol y arroz esto vamos a necesitar cebolla ajo cilantro bastantita cebolla chiles jalapeños en rajitas también vamos a necesitar aceite de olivo lo que es consomé y bastante cilantro nuestro hígado ya lo tenemos marinado en leche y aquí lo que vamos a hacer es poner el aceite de olivo o de aguacate si tienen vamos a esperar que el sartén esté un poquito caliente para empezar a freír nuestro hígado recuerden que el hígado es muy bueno para las personas que les sale mucha sangre necesitan vitaminas el hígado es especialmente para ayudarnos también a tener más energía te ayuda con bastantes cosas beneficios de salud y además que es muy bueno que vamos a empezar a freírlo el hígado contiene ácido fólico es mucho para las personas les ayuda bastante a las personas con anemia también es muy saludable para la piel aunque no lo crean y aunque no lo crean el hígado nos ayuda a bajar de peso también y pues tiene muchos beneficios además de sabroso como les digo es el hígado encebollado algo sumamente beneficioso para nuestro cuerpo y además que nos aporta mucha energía aquí estamos viendo todo lo que son nuestros bistec de hígado que queden bien cociditos además la leche nos ayuda todavía a que esté un poco más blando también si aquí quieren añadirle un acucharado 2 de mayonesa esto también les va a ayudar a que quede súper blandito aquí ya está más o menos nuestro hígado hecho para cortarlo en pedacitos y seguir friendo ya con todos los vegetales la cebolla el chile cilantro ponerle a nuestro ajo nuestro consumo de nuestro gusto recuerden que las personas que están en el estilo cetogénico pueden comérselo así solo o acompañado con ensalada o unos vegetales verdes y los que no puedes disfrutarlo con unas tortillas de maíz en taquitos o de harina con sus fijoritos refritos y un arroz así como lo está presentando mi hermana y aquí ya le está poniendo lo que es el consomé vamos a seguir viendo muy bien la verdad que cuando estoy con mi hermana disfruto mucho sus comidas porque cocina igualito que mi mamá tiene ese sazón de cómo cocinar a mi mamá las cosas y disfruto mucho cuando ella lo está haciendo entonces aquí disfrutando este rico hígado al estilo de mi hermana pero con el sabor de mi mamá me remonta a muchas vivencias y muchas cosas y aquí estamos ya poniendo todo lo que es la cebolla que quede bien frito nuestro hígado entre más frito quede es mucho mejor la leche nos ayuda a que el hígado nos suelte ese sabor como a metal muchas veces entonces esto es lo que nos ayuda a la leche cuando el hígado está marinado entonces suelta ese sabor y es más agradable al paladar y como les digo de por si el hígado es blandito con esto va a quedar súper blandito aquí ya le vamos a añadir todos los vegetales ya lo único que vamos a dejar aquí es que se fría muy bien para poder disfrutar este rico hígado cebollado con cilantro aquí solamente es ya disfrutarlo en taquitos como te digo puedes disfrutarlo solamente aquí con una ensalada o vegetales verdes en el estilo cetogénico y después de 8 minutos aquí nuestro hígado ya está hirviendo ya quedó para poderlo disfrutar y servirlo como tú gustes en taquitos en tu plato o simplemente solo en un bol así con arroz o una ensalada no te olvides suscribirte lilyblogs de todo un poco gracias por tu apoyo nos vemos y te deseo bendiciones gracias